Bueno, en primer lugar, la relación de este gobierno con los movimientos sociales podría dividirse, digamos, podríamos identificar dos grandes conjuntos. Hay un conjunto de movimientos sociales mayoritarios que está compuesto, digamos, por la mayoría de las organizaciones con presencia nacional, que forman parte también de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el sindicato crearon los movimientos sociales, que algunos con mayor, otros con menor énfasis, de alguna manera sustentan la alianza de gobierno, es decir, que apoyan al gobierno del frente de todos. O sea, hay organizaciones como el Movimiento Evita, la Corriente Clasística y Combativa, el Frente Patria Grande, entre otras. Ese primer bloque de organizaciones, podríamos llamarlo más afino, que sustenta el gobierno, y hay un segundo bloque de organizaciones opositoras, que se trata de, principalmente, las dos organizaciones más grandes, son organizaciones de arraigambre trotskista o guevarista, como el Polo Obrero o el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que son opositoras de la misma manera que lo eran respecto de los gobiernos anteriores, digamos. Entonces, el campo de los movimientos se organizó de ese modo. El principal grupo de movimientos sociales, los de mayor capacidad de movilización, los de más tradición, digamos, también organizativa y alcance nacional, que son los que están organizados en la UTEP, vienen estableciendo una relación muy compleja con el gobierno del cual también son parte. Por varios aspectos, digamos, enfrentan, yo podría identificar tres dilemas que están enfrentando. En primer lugar, han sido incorporados al gobierno, han sido incorporados al gobierno, incluso han ganado mucho más lugares que en ediciones anteriores, digamos. Si pensamos, por ejemplo, en los 12 años de gobiernos kirchneristas, nunca los movimientos tuvieron tanto lugar en un gobierno como en este. Es decir, en ese sentido parecería una novedad auspiciosa, porque han penetrado mucho más en el organigrama estatal, ¿no? Han llegado a diversos ministerios, tienen un grupo que los representa en el Congreso Nacional. Es decir, como decía una militante, los reconocen como nunca antes. Y sin embargo, también están incorporados, encorsetados también principalmente en temáticas sociales. Hay ministerios a los que todavía no han podido acceder, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. No se constata presencia movimentista relevante en esos ministerios. Entonces ahí hay una primera situación un poco dilemática. En segundo lugar, bueno, la relación con el conflicto social, digamos. Producto de la pandemia, del empeoramiento de los índices socioeconómicos, ha habido conflictividad social en estos años, tomas de tierra, movilizaciones. Y por supuesto para ellos ser parte o sustentar un gobierno los enfrenta a una situación paradojal. Que han, por lo menos este grupo, ¿no? El grupo de los movimientos afines al gobierno, lo han manejado de diferentes maneras. Han sido parte, también se han plegado algunas de las protestas. También han sido, han realizado acciones colectivas y movilizaciones, incluso algunas altamente confrontativas, como por ejemplo la toma del campo de los Echeveres, por el grupo que lidera Grabois. Es decir, que ser parte de la gestión tampoco los inhibió de salir a movilizarse. Incluso movilizaciones que no le generan ninguna simpatía a la coalición dirigente del Frente de Todos, ¿no? No generó ninguna simpatía en la Casa Rosada enterarse de la toma del campo de los Echeveres. Por decir algún ejemplo, se han movilizado en el nivel local. Por ejemplo, a principios de este año fueron reprimidos unos cartoneros que pertenecen al AUTEP en el municipio de San Vicente por una gestión que es también parte del Frente de Todos. Es decir, ahí hay mucha conflictividad y los enfrenta a situaciones dilemáticas porque son parte de una coalición de gobierno que está compuesta por otros sectores que, por ejemplo, rechazan las protestas como algunos sectores de los intendentes, como lo encarna, por supuesto, la figura del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Entonces, ahí hay una segunda situación dilemática. Bueno, y en un tercer lugar pondría, por supuesto, también la cuestión de cómo sustentar a un gobierno que no está obteniendo resultados económicos. Es decir, la base social de estos movimientos es la más castigada por el empeoramiento de la economía producto de la pandemia, producto del mal manejo de la economía o de lo que querramos adjudicar. Y entonces, bueno, para estas organizaciones es un objetivo de primer orden responder por la situación de sus bases sociales, ¿no? Porque de alguna forma representan esa base, pero también sustentar a un gobierno que identifican como superador de la experiencia anterior a la que asocian con el neoliberalismo macrista. Por ende, en las sumas y restas sigue sopesando o pesando más apuntalar a este gobierno para que no crezca una oposición que está a la derecha del gobierno antes que abandonar, digamos, el apoyo al oficialismo y pasar a las filas opositoras. Pero ahí yo creo que se visualizan tres grandes situaciones dilemáticas del campo de organizaciones sociales que apoya... Yo creo que la relación de los movimientos con el gobierno se va a reconfigurar a partir del 15, es decir, después de las elecciones, tal como se va a reconfigurar la relación al interior de la alianza, digamos. La alianza de gobierno es una alianza muy amplia, muy heterogénea, que contiene muchos sectores. Fue justamente esa amplitud la que les permitió ganarle al macrismo y eso implica también antagonismos internos que, con la derrota, aparentemente, después de la carta de Cristina, después de la derrota en las PASO, afloraron. Entonces, lo más probable es que, después del 15, desde mi punto de vista, van a aflorar con más crudeza los antagonismos y las diferencias internas. Es probable que ya se esté disputando los protagonismos y los espacios de poder para el 2023. Y en el medio hay una gestión que llevar adelante en una situación calamitosa, sobre todo para los sectores populares. Por ende, auguro un escenario muy difícil, creo que va a haber reconfiguraciones, pero creo que también los movimientos tienen un dilema post-14 de noviembre, que es interno y es externo. Es intramovimientos y es intralianza. Es decir, al interior de la alianza, del Frente Todos, van a tener que reencontrar y reinventarse un lugar. Es probable que eso sea con mayor conflictividad y con mayor lucha de calles, incluso para presionar al gobierno por los postulados que ellos defienden. Pero hacia adentro también van a enfrentar un reordenamiento, porque la derrota en las PASO y la posterior carta de Cristina pareció aflorar viejas rencillas al interior de los movimientos, entre un polo, uno podría decir, un poco más albertista, donde está el movimiento Evita, Barrios de Pie, y un polo un poco más cristinista, donde está el Frente Patria Grande. Es una incógnita cómo se van a develar estas diferencias, porque es cierto que hay diferencias políticas entre estos sectores, pero lo que los mantiene unidos a fuego es la agenda sindical. Ellos tienen una agenda sindical apuntalada hoy, podríamos decir, en tres objetivos. El reconocimiento gremial definitivo para la UTEP, el ingreso de la UTEP a la CGT, y en tercer lugar, la promulgación del salario básico universal. Yo creo que lo que va a pasar después del 15 es que los movimientos se van a unificar en estos tres pilares de reivindicaciones sindicales, pero lo que aparece como una incógnita es cómo van a morigerar sus diferencias políticas, cómo van a llegar al 23, si tensionando entre un polo más cristinista y otro albertista, o si logrando acuerdos. En caso de que no logren acuerdos, la paradoja es que estarían reproduciendo también la división entre lo sindical y lo político. Si bien todos siguen dentro del parado o el frente de todos, bueno, no es lo mismo que haya movimientos que hagan una política más de sustentar al presidente Alberto Fernández, mientras que otros tensionan y levantan más la figura de Cristina Fernández, porque eso puede también afectar las relaciones también para esa unidad de la agenda sindical. Así que me parece que ahí están los dilemas más importantes que enfrentan estas organizaciones. Y con respecto a las organizaciones que son netamente opositoras, bueno, han revitalizado el concepto de piqueteros. Digamos, no es casual que estas organizaciones se nucleen en un espacio que se llama unidad piquetera, ¿no? Mientras que las otras resaltan más aspectos como el de la economía popular o el del sindicalismo a partir de la UTEP. Acá hay una radicalización o un intento por mostrar una identidad un poco más combativa, ¿no? Que recupere las raíces tal vez originarias de estos movimientos como contestatorios en la calle. Y es probable que en función de las también numerosas movilizaciones y con gran protagonismo que han tenido, logren seguir acumulando sus demandas y sus objetivos ante el gobierno. Y ahí tal vez el riesgo sea quedar, digamos, asociados a una propuesta demasiado defensiva, ¿no? Y sobre todo puede resultar una situación dilemática ante una, sí, el 14 de noviembre se constata lo que podríamos llamar una derechización en términos electorales, ¿no? Nunca hay que asegurar derechizaciones ni izquierdizaciones así totales por el resultado de una elección, pero si la demanda de orden continúa, si el discurso sigue volcándose hacia mayor orden y menos conflictividad callejera, para estos movimientos va a ser seguramente un desafío poder seguir logrando reivindicaciones, movilizándose contra el gobierno, pero no quedar completamente aislados de las simpatías y de las alianzas, por ejemplo, de otros sectores de la sociedad.